Estamos presentando el musiquero de antología, hoy con nuestra secuencia, nuestra serie de entrevistas que hacen más especial este programa de la música internacional contemporánea. Hoy estamos con el periodista Luis Velázquez Pareja, un destacado comunicador social, radialista sobre todo, periodista y por supuesto, un hombre que está compenetrado con el quehacer citadino y últimamente un hombre que ha estado siendo partícipe de las marchas en la ciudad de La Paz, algo que realmente, positivamente, nos llama la atención. Luis, bienvenido a este musiquero de antología, para quien te habla es un grato honor, te estoy viendo personalmente desde hace 36 años, cuando quien te habla ingresaba a Radio Electra y tú, por razones obvias, dejabas Radio Electra. Bienvenido Luis Velázquez Pareja a este musiquero de antología. Muchas gracias Iván, muy buenas noches, poder saludarte y a toda la audiencia, de la audiencia que ve la programación. Un saludo a todos ustedes, distintos televidentes. Una pequeña, una breve historiación de tu incursión en la radio, brevemente estuviste también, sabemos, por la televisión, y ahora tu fuerte, El Criticón, Radio Collasullo y en algún momento corresponsal de Panamericana, en fin, contacto neto con el pueblo. Iván, comenzó este oficio, o profesión, como se quiera denominar, que es de bastante vocación y de servicio al pueblo, el año 1974-75. ¿Por qué tomo esas dos fechas? Porque fue a medio año, del 74, y creo que como todos los que incursionamos en esta rama de esta labor, empezamos de abajo. Empezamos como chicos de mandados, gente que va a hacer trabajos de mensajería, de ayudante, y creo que así empecé esta labor. Y debo agradecer, aquí considero un maestro, a Gary Valencia Schurber, que él me condujo en esta interesante labor. Y posteriormente ya con don Jaime Cuellaróis, que en paz descanse, Eduardo Malonado Orioste, que en paz descanse, el ingeniero Miguel Vivado, propietario de Radio Estación Electra, Antonio González, que está siempre recordado por todos nosotros, actualmente cumpliendo también labores de prensa. Y bueno, mucha gente como Leo Ríos, Mario González, que en paz descanse, Edgar Velasco, Carlitos Miranda, como secretario, como discotecario, Raquel Cordero, la voz femenina de la radio, Miguelina Paco, en el programa de El idioma nativo, don Luis Pampiloros, también en El idioma nativo. Bueno, y tanta gente que era una familia grande, la de Estación Electra, que estuve desde el 75 hasta 1980, 81, que tuvimos que dejar por la proviosa que es de Ana García Mesista, porque yo era reportero de impactos del informático central de Electra, tuvimos que dejarlo porque prácticamente nos quedamos sin trabajo, porque ya no había... Libertad de expresión, libertad de prensa. Se cortó totalmente la libertad de expresión, libertad de prensa, porque teníamos obligadamente que hacer una cadena a Radio Limán y de Estación de la Ciudad de la Paz. ¿Cómo llegas a Radio Collasullo? Porque hoy a escuchar esa estación de radio, inclusive en el Real Audio, es escuchar voces muy famosas, voces muy conocidas, y entre ellas la tuya. Iván, yo llegué en el año 1984 a Collasullo, cuando iniciamos un trabajo con otro amigo que está fuera de la ciudad, Mario Mamani Morales. Tenemos un informativo que lleva el nombre, que hoy también lo he vuelto a recuperar, que era la División 93. Estuvimos durante unos 4 o 5 años, bueno, él tuvo que cambiar de residencia o de trabajo, en mi caso también me dediqué a otra actividad, porque compramos juntamente a Gonzalo Calderón Radio Patrimonio, entonces obligaba a que yo tenga que ir a trabajar a la divisora, que era parte de la sociedad, con Gonzalo Calderón y Ricardo González. ¿Cómo te sientes en la actualidad siendo partícipe de Radio Collasullo y con ese sector tan esperado por la audiencia potosina como es el Criticón? El año 2002, la invitación de los dos hermanos, que tengo que reconocer esa forma que me acogieron en la radio, tanto don Ángel Moscoso como don Epifanio, me invitaron y bueno, fui a conversar y ellos un poco sorprendidos por el trabajo que vieron en el periódico El Siglo, del cual fui su último director. Y me comunicaron, me dijeron, tú haces este segmento o estas líneas en el periódico, es cierto que no ha dado mi nombre, al cual respondí que sí, me pidieron que lo haga en la radio y yo solamente en el periódico hacía los fines de semana. Le dije, como no, los viernes podemos hacer, no, es cada día. Era día más complicado, Iván, televidentes, hacer ese tipo de trabajo cada día, pero no me corrí. Listo, entonces comenzamos el lunes. No, en este momento pasé a estar la computadora, a la máquina de escribir, todavía no estaban con computadoras. Y de esa manera me sometí a un trabajo y creo que me llegó a agradar. Y ya era el afán de hacer cada día. Entonces yo generalmente trabajaba en ese entonces, era el coordinador del Consejo Departamental de Potosí. Trabajaba hasta las 12, 12 y 10, saliendo de la preventura, me iba directamente a las ario, hasta la una de la tarde tenía que terminar el famoso segmento del criticón. Sabemos de que el criticón está dentro del parámetro, el margen de la libertad de prensa y la libertad de expresión, a sola condición de que respete las atenuantes morales y las atenuantes legales. Pero desde ese punto de vista, desde que haces el criticón en un periodiquito, entre comillas, y ahora en Radio Coria Suyo, has tenido enemigos, hay gente que no le gusta escuchar las verdades. ¿Cómo puedes enfocar ese aspecto que es muy delicado, por cierto? Mira, Iván, el tema de la sátira es un género del periodismo. Y está de alguna manera encuadrado, embarcado dentro de la legalidad, siempre y cuando no toques esos temas que de alguna manera, o de privacidad ante todo, que podrían afectar a cualquier persona que esté dentro del segmento, del programa que nos realiza. He tenido ese cuidado, además, un poco de asesoramiento, consultando con gente como Pablo Viz, que conduce un programa similar o hace una nota similar en los periódicos. Y eso me dio lugar a que lleve adelante este trabajo. Es cierto que el material que nos proporcionan, la materia prima, son los políticos, son las autoridades, son los dirigentes, porque hay que estar pendientes a lo que ellos hablan, dicen, para convertir la noticia de alguna manera en broma, pero a través de eso decirles algunas verdades, que creo que ha llegado a gustar a la gente, estimado Iván. Y como tú decías, esto te genera muchos inconvenientes, muchos inconvenientes, porque hay gente que no entiende, o no comprende, o muchas veces no escuchan, pero le cuentan al revés, no lo que realmente ha ocurrido en el momento de la lectura del segmento de Coyazullo. Entonces, si accionan por teléfono, en algún momento me cancelan las amenazas, de los mensajes. He tenido hasta, yo te comento, en estos 12, 14 años que estoy en la radio, por lo menos creo unas 40, 50 notas de seguimiento fiscal, para que aclare determinadas cosas. Y creo que tengo la comprensión del director que entiende y me dice, en el mismo segmento contestar, de tal manera que, más bien que el fiscal, o la gente que hace ese pedido de requerimiento, creo que entiende, porque también respondemos, que este trabajo está enmarcado dentro de lo que es la ley de imprenta, y no pueden iniciar un juicio ordinario. Tú como abogado conoces muy bien que nosotros respondemos a lo que es la ley de imprenta y el tribunal de imprenta, que es convolvada en los consejos municipales. Entonces, eso me da también lugar a que, de alguna manera, salve algunas cuestiones. Pero, pese a eso, pese a eso, el año pasado he liberado un tremendo proceso que casi ha durado un año. Hace unos dos semanas creo que ha desistido una ex autoridad municipal que inició un proceso a raíz de la publicación de una cartelera de cine. Muchos van a acordar el periódico del pasado año, que era el trabajo relacionado a Titanic. Puse la fotografía del hundimiento de Titanic. Y, bueno, lamentablemente hicimos algunos montajes que dos personas se han aburrido. Y, bueno, sin mayor reclamo, iniciaron un proceso penal, que lo bueno que han tenido que desistir, porque no había mayor prueba, no había nombres, no se ofendía a nadie, no decía nada, era simplemente una cartelera que, de alguna manera, muchos lo interpretaron. El juez decía, esto puede darse lugar a que es el Titanic que se está hundiendo, y como la autoridad estaba saliendo de la alcaldía en ese entonces, estaba hundiéndose juntamente a él. Entonces, dieron una serie de interpretaciones de acuerdo a lo que se indica el mismo guión de la película. Pero, como te digo, gracias a la comprensión seguramente de esta propia autoridad, o de esta autoridad, ha desistido y creo que se ha cesado el caso. De manera breve, quiero que me respondas a esta pregunta. La ley de imprenta, tú eres un periodista, al igual que muchos otros acá en Potosí o en Bolivia, que tienen bastantes años de trayectoria. La ley de imprenta, tan cuestionada a veces por los gobiernos de turno, en fin. Pero la ley de imprenta es de 1925, un año en el que solamente había prensa escrita. Hoy estamos en el 2016, hay radio, hay televisión, hay internet, etc. ¿Crees tú que tendría que modificarse para adecuarse a la realidad actual la ley de imprenta de 1925? ¿Qué opinión tienes al respecto, Luis? He sido uno de los defensores, Iván, de la ley de imprenta. Yo hasta hace un mes atrás cumplía el papel de presidente de la Asociación de Periodistas. Y creo que en los últimos dos años hemos tenido que llevar adelante una serie de reuniones porque ya el gobierno actual inició esa labor de querer modificar o de alguna manera anular muchos artículos de esta ley de imprenta. Yo estoy en algunos términos de acuerdo en la actualización, Iván. Tú conoces muy bien y sabes que esta ley, bueno, si se mantiene así, va a tener 100 años prácticamente de vigencia. Y bueno, ahí vienen los medios que últimamente la tecnología ha incursionado, como es la televisión, la radio. Hoy por hoy, de que tanto problema causan las redes sociales. Así es. Entonces, yo creo que es necesaria una actualización, pero debemos sentarnos los protagonistas, quienes somos parte de los medios de comunicación. No podemos aceptar que, verticalmente, el gobierno o algunos ministros o algún grupo de parlamentarios pueda hacer las modificaciones que sea de acuerdo al interés del momento del partido de inclusión del gobierno. El Criticoncito. Puedo ver en esta mesa del IBI esas magníficas publicaciones que son tan populares en las alacitas. ¿Cuál ha sido el resultado de la venta del Criticoncito en esta gestión del 2016, Luis? Este trabajo lo llevo adelante hace siete años. En 2010 empecé, fue un bastante éxito, la primera vez, y eso ha impulsado a que prácticamente permanezcamos anualmente cada gestión que se lleva adelante esta pista. Un solo año hice hacer dos mil ejemplares, que me faltaron, Iván. Ya desde el año pasado hago cuatro mil ejemplares, que a veces también ya me quedan pocos. En el segundo domingo de esta festividad prácticamente se agotan los números. Lo bueno, no sé, lo bueno a la gente, yo quiero agradecer esas palabras que me dan muchos amigos, la gente que me adquiere, que en muchos casos me hacen colocar hasta el autógrafo. Entonces lo importante de esta venta es que lo hago personalmente. No tengo ningún inconveniente, lo hago en la alacita, me agarro el megáfono y recorro todo el trayecto. Yo quiero agradecer a este lindo pueblo por ese apoyo, este tipo de manifestación cultural. Exacto, esa escultura es una forma de llegar al pueblo. En el final de este musiquero de antología, una entrevista grata por cierto, ¿qué música, qué recuerdos tienes de alguna banda musical, un intérprete en los años 70, cuando estuviste en Radio Estación Electra, que dicho sea de paso tenía una gran, pero una gran discoteca, lindos discos de vinilo? Tú puedes certificar aquello. ¿Qué te trae recuerdos en música, estimado Luis? Mucho, Iván, mucha música, porque yo también estuve bastante joven. Empecé casi a mis 18 años, por cumplir 18 años en Radio Electra, en el año 74, 75. Durante dos años, bueno, no tuve permiso para abrir el botón del micrófono, pero ya posteriormente en mi labor de como reportero, he tenido la oportunidad de entrevistar a los fronterizos. Estuvieron en Potosí, estuvieron los golpes, han llegado los galos, muchas veces los iracundos. O sea, imagínate, creo que eran mejores tiempos aquellos. Indudablemente. Los traen de colada, Triunova-Santa Cruz, Leoguero-La Paz, Cochabamba, y si hay tiempito, se tiene a Potosí. Entonces, había, creo, más, no sé si había mejor organización o algo que pasaba para que llegue este tipo de grupos. Incluso Gonzalo Calderón hizo en una ocasión un festival de soco. Ahí estuvieron Estrellas de Marzo, llegaron grupos de La Paz, Luz de América. Interesantes grupos. Yo recuerdo muy bien a Uriagip. No te olvides, Iván, que quienes hemos vivido en la época de los años 70, teníamos una melena que llegaba hasta los hombros. Así es. Entonces, he vivido bastante ese tipo de música, pero también la música nacional. La música nacional, al extremo, que yo recibí de herencia un programa en Radio Electra del profesor Hipólito Atahuala, que era arcoíris musical boliviano. Eso era a partir de 8 o 9 de la mañana que tuve la oportunidad de conducir en Radio Electra. Anteladamente, gracias por haber sido partícipe de este musiquero de antología en Canal 98 Continental, Televisión Por Cable. Un hasta luego, no un adiós, porque habrá una segunda parte, Luis, de esta entrevista acá en tu domicilio, y donde es una promesa que veremos, espectaremos algunas fotografías, grandes recuerdos de las épocas de radio, allá en Radio Estación Electra y en otras estaciones de radio. Una despedida, un hasta luego, para los gentiles amigos televidentes de este programa. Tú lo has dicho, hasta muy pronto, distinguidos televidentes de antología, que es un programa que creo que está llegando ya a la edad adolescente, después de tantos años que tú has tenido la oportunidad de conducir. Y bien también manifestabas, Iván. Yo quiero agradecerte porque después de más de 30 años, por lo menos, a encontrar, creo que es un gustazo, de esa gente comprometida con estos medios de comunicación. Yo quiero agradecerte por estos minutos tan importantes. Creo que tenemos muchas cosas más que poder conversar. Será hasta muy pronto.